Hasta el 29 de febrero los contribuyentes pueden realizar su pago y ponerse al corriente. En diversos horarios y puntos de cobro, los contribuyentes pueden realizar su pago del impuesto predial, aprovechando la última etapa con el 15% de descuento correspondiente al ejercicio fiscal 2020, hasta el 29 de febrero del presente año. Desde el 1 de diciembre del 2019, el gobierno municipal encabezado por Juan Carrillo Soberanis, a través de la Dirección de Ingresos, inició con el programa de descuentos en el pago del impuesto predial que coadyuval en la economía de las familias de Isla Mujeres y contribuye a mejorar su calidad de vida, por lo que tanto en la zona insular como en la zona continental pueden acudir, ponerse al corriente con el pago y proteger su patrimonio.